Así como acompañamos allá por marzo del año pasado, en el arranque mismo de la pandemia, acompañamos con nuestro voto en la legislatura una ley de emergencia que habilitaba la disponibilidad de recursos justamente para atender la pandemia. También desde ese mismo momento hemos venido pidiendo informes respecto de las inversiones, los gastos que se atendieron con esos recursos extraordinarios destinados al transitar de la pandemia. Mira, esto ha sido motivo de conversación en otro momento, la totalidad de nuestros requerimientos respecto del destino de los recursos, cómo fueron utilizados y demás, fueron desatendidos, fueron desolidos por el gobierno de la provincia y por el oficialismo. Entendemos que en una provincia donde se pretende tener mínimamente publicidad de los actos de gobierno, transparencia del gasto público, esto es incompatible con ello. Entonces, buscamos que los gastos se publiquen, que estos se publiquen en el boletín oficial, como debiera ser, porque tampoco sucede esto. Y bueno, son cuestiones que desde el arranque mismo de este año legislativo, desde el Frente de Todos en ambas cámaras de la legislatura, vamos a reiterar y vamos a insistir en cuanto a lo que ya se hizo en 2020 y lo que seguramente iniciaremos en 2021. Bueno, lo ideal de esto es que cada uno de estos actos administrativos que asumen gastos, que reconocen gastos, que afrontan gastos, ya sea un decreto del gobernador o resoluciones ministeriales, estén debidamente publicadas en el boletín oficial de la provincia, como la ley lo manda, como cualquier elemental principio de transparencia en el gasto público y de republicanismo, en cuanto a la publicidad de los actos de gobierno, no demanda, que en corrientes no suceda. Esto también ha sido motivo del proyecto de ley que hemos presentado, preferido puntualmente los gastos e inversiones que se asumen con los fondos públicos. Esto no se transparenta en corrientes, no se publica. Paralógicamente quienes se autoproclaman defensores de la república en corrientes no hacen ni siquiera lo elemental del republicanismo, que es la publicidad de los actos del gobierno. Justamente una de las características del republicanismo es que hemos tomado conocimiento en corrientes de un cuantioso contrato para algo que no parece ser tan oneroso, como es el mantenimiento de los espacios verdes del aeropuerto Pirallín y Niveiro, cuestiones como esta que nos vamos enterando cada tanto en corrientes. Merecen, si su correlato de no ser respondido por las vías ordinarias, por las vías administrativas ordinarias, obviamente merecen que también sean atendidos en ámbitos judiciales.